La voz México se adelantará y comenzará sus transmisiones el próximo domingo. La voz México toma el espacio que deja Mira Quién Baila, en el que este domingo se coronó la sensual Greg y Rendón. El programa tendrá como jueces a Carlos Rivera, Anita, Natalia Jiménez y Maluma y mantendrá su misma dinámica, en la que el jurado estará de espaldas a los intérpretes, y se dejarán guiar solo por la voz del competidor. Lelo Pons será la conductora que presentará a los concursantes. Además los coaches podrán bloquear la decisión de sus compañeros, y evitar que sea cobot algún participante.